De nuestra parte no recibieron agresivas. Es una farsa todo lo que está haciendo esta diputada, es una vergüenza para el partido, si deberían de destituirla de su cargo. Lo que hace la señora y como se conduce en forma agresiva creo que no es lo correcto para el partido. Si tiene el valor civil la señora para enfrentarme a mí y decírmelo en mi cara, la invito a que lo haga, en el momento que quiere y ante las autoridades que la señora lo requiere. Es una mentira todo lo que nos hacía. Ella fue la que llegó, ella fue la que provocó y si hubo alguna lesión, me comentas que fue entre propia gente de ellos. Gente que estaba allá fuera del módulo, que era gente de ella, todos los jóvenes que iban con palos, era gente de ella, inclusive la misma gente. Se lo dijo que la fueron llevando con engaños a afiliarse. Se lo gritaron y empezaron a recoger sus credenciales de ley. O sea que se le voltearon, podemos decir. Se le voltearon efectivamente, fueron engañados y se subieron a su unidad. A la combi que ella había, es que ella llegó con esa combi de gente. Se comenta que se robaron el módulo del 21. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, el día jueves, como una y media de la tarde, llegó Joel, Joel Hernández y Jonathan Moreno. Se robaron el módulo. Pero también fui agredida el día 16 de marzo por gente de Móvil League.